Todo empieza en una mina lejana. Un hombre musculoso y mayor tenía en su mano un viejo collar suyo. Este sujeto es Carpax. Afuera de su tienda, una mujer al mando llega preguntándole si encontraron el escarabajo azul. Su nombre es Victoria Gort. Ella prefiere que esta expedición sea secreta, pues cuando obtengan el Blue Beetle por fin serán ricos. En ese momento el científico Sánchez le informa que por fin lo han encontrado. Ella le dice que esperó 15 años para poder encontrar el escarabajo. Además duda que este sea falso, pues en realidad descubrimos que este Blue Beetle era el verdadero. Resulta que hace miles de millones de años existían más escarabajos esparcidos por todo el cosmos, el universo. Pero el único del que se sabe su ubicación es el azul, pues el escarabajo al llegar a la tierra cayó en México, en los tiempos de la cultura maya, y tuvo muchos portadores desde tiempos inmemoriales. También descubrimos que Victoria ahora es la dueña de empresas Gort, luego de que su hermano Ted Gort desapareciera sin dejar rastro. Ahora estamos en el presente en Palmera City, donde conocemos a Jamie Reyes, quien llegaba a su ciudad natal. Él estaba alegre y muy feliz, pues en todos estos años fue a la universidad y ya terminó su carrera. Por eso es que decidió regresar a su hogar. Él estaba muy contento en el aeropuerto ya que ese día volvería a ver a su familia. Tanto que hasta se pone su sombrero de graduado y le pregunta a un señor cómo se veía. El señor al verlo le dice que es raro y que tiene cara de que sacó un préstamo estudiantil y tendrá que pagarlo por el resto de su vida. En este lugar la familia de Jaime lo esperaba, su padre, su madre, su abuela y su hermana milagros. El padre le dice a toda la familia que nadie debe darle las malas noticias a Jaime, pero él cuando los ve les pregunta a qué se referían. Todos cambian de tema y celebran su llegada. Él además pregunta por su tío Rudy, alguien con quien era muy cercano. El tío los esperaba fuera del aeropuerto junto a su hermosa camioneta. Él no quería bajarse porque pensaba que el gobierno lo espía y como era indocumentado, temía ser reportado y regresado a México. Grande Warner con el simbolismo, ¿eh? En el almuerzo van a un restaurante mexicano, comen unos tacos. Mientras Jaime disfrutaba del momento, milagros le dice que había algo malo que contarle. Resulta que la familia perderá la casa, ya que ahora el alquiler está más caro y al casero les dio tres meses para pagar la renta o estarán fuera. Además, hace poco perdieron su taller. El tío decía que todo esto era culpa de Industrias Court, lo cual es verdad. Jaime también se entera que hace poco a su padre le dio un infarto, pero actualmente está bien. Además, su madre está orgullosa de su hijo ya que Jaime es el primer y único reyes que fue a la universidad y se graduó como abogado. La hermana también quiere celebrar, pero su madre le recuerda que ella no quiso estudiar. Al pagar el almuerzo, el padre, a pesar de estar en la quiebra, da una propina elevada. La madre se enoja y el padre le dice que estas personas trabajan muy duro y reciben poco. Al llegar a casa, Milagros y Jaime recordaban los buenos momentos, como por ejemplo las fiestas que tuvieron, las personas que conocieron y todo lo bueno que pasaron en este lugar. Pero ambos recuerdan que su vida también tuvo muchas desgracias. Ahora perderán su hogar. Jaime le decía que con su título podría ayudar a la familia. Además, le parece raro que los ricos siempre se vuelvan más ricos. En cambio, los pobres siempre se quedan como pobres y no progresan. Jaime, para alegrar a su hermana, le dice que en cinco años su vida mejorará. Solo debe tener confianza. Pasan algunas semanas. Jaime miraba al horizonte, pues estaba en una lujosa mansión. Sin embargo, es traído de vuelta a la realidad por su hermana. Ahora ambos trabajan de limpieza. Su hermana le dice que él debe seguir trabajando porque si no lo echarán. Jaime pensaba que tener ese trabajo era muy denigrante, pero a su hermana no le importaba esto y le pide que siga trabajando. En ese momento, Victoria Cort hablaba con su socio, pues esta era su casa. Ella estaba hablando con el ministro de defensa para verlo en una fiesta. Cuando termina su llamada, conocemos a Jennifer Cort, la hija de Ted Cort. Ella enciende el televisor y vemos el comercial de Industrias Cort, pues ellos habían creado un traje de supersoldado llamado OMAC, el cual significa Ejército de un Solo Hombre. Un traje que le da el poder al portador de destruir batallones de soldados completos. A Jennifer le parece raro que después de varios años, su tía retomara el interés en ese proyecto. Mientras esto pasaba, la hermana de Jaime va al baño, pero en vez de usar el de empleados, usa el baño de Victoria, pidiéndole a Jaime que le avise si es que alguien viene. Regresando con Victoria, Jennifer la encara, diciéndole que ella se opone al proyecto OMAC, pero su tía le contesta que ella no es nadie en esta empresa, ya que Victoria aumentó la facturación. Pues en cambio, su estúpido hermano solo malgastó los recursos que poseían y luego de eso desapareció y dejó a su hija abandonada. Cuando quería golpearla, Jaime interviene pidiéndole que no le haga daño. El momento es interrumpido cuando Milagro sale del baño. Victoria al verlos los despide. Al salir, Jennifer ve a Jaime diciéndole que no necesitaba su ayuda, y como él había perdido su trabajo, ahora debe conseguir otro. Jennifer le dice que si él va a su empresa al día siguiente, podría darle uno. Jaime le agradece e intercambian números. Cuando se va, su hermana le dice que al menos ahora Jaime tiene trabajo, y que si trabaja para alguien importante, su sueldo será grande. Ella le bromea diciéndole que su situación se parece a la de María la del barrio, pero al revés. En la noche, la abuela de la familia vería a María la del barrio, mientras Jaime estoqueaba a Jennifer y le iba a mandar un mensaje diciendo que muy pronto la verá, y le agradece por darle un trabajo, pero al final no se lo envía. Al salir de su cuarto, ve a su padre. Este aún estaba despierto, y le dice que cuando él era un bebé, plantó un árbol. Tanto padre como hijo se sentían tristes por la situación que pasaban. El padre le dice que lo único que siempre tendrá y perdurará es su familia, y que todo el mundo tiene un propósito, así que Jaime debe buscar el suyo. Metafóricamente, su padre le desea suerte, y Jaime toma el valor enviándole el mensaje a Jennifer. Al día siguiente, se pone su mejor traje y va a Industrias Court. Estaba nervioso, su familia lo veía desde lejos. Al entrar, la secretaria le pregunta a Jaime qué hacía aquí. Él le revela que tenía una cita con Jennifer Court, así que la secretaria pide esperar unos minutos. Al mismo tiempo, Jennifer se encontraba ingresando al laboratorio y roba el credencial al científico Sánchez. Cuando ingresa al laboratorio, descubre que su tía había encontrado el escarabajo azul, el Blue Vido. Así que luego de revisarlo, se lo lleva en una caja de hamburguesas. Mientras que Jaime la ve bajar, el científico Sánchez, al regresar al laboratorio, descubre que el escarabajo ya no estaba. Por otro lado, Jaime seguía persiguiendo a Jennifer, pero ella no la reconoce diciéndole que este era un mal momento para molestar. Sin embargo, las alarmas comienzan a sonar. El edificio debe ser cerrado para que nadie salga, así que Jennifer le entrega el escarabajo a Jaime, diciéndole que lo cuide con su vida. Mientras Jennifer disimula con los guardias y hace la tonta. Al volver a casa, su familia le pregunta lo que había pasado, ya que él tenía que buscar trabajo y volvió con una hamburguesa. La familia le pregunta si sabía qué había en la caja. Jaime dice que no. Milagros y el tío le piden que la abra. Al hacerlo, ven lo que contenía y tanto Milagros como el tío, se ponen a jugar con el escarabajo. Jaime se los quita y el escarabajo empieza a brillar. En este momento, este insecto alienígena se empieza a fusionar con él. Todos tratan de ayudarlo, pero nadie podía hacer nada. Jaime se da cuenta que el escarabajo estaba dentro de él, pues se le metió por donde no llega el sol. Así, poco a poco, se va transformando hasta obtener el traje de Blue Vido. El escarabajo le empieza a hablar, diciéndole que le enseñará las habilidades que el traje posee. Primero lo hace volar, luego lo lleva al espacio, y al descender Jaime pensaba que moriría, así que reza. Él le pide al escarabajo que lo regrese a su casa, pero este lo hace de una manera brusca, destruyendo todo lo que toca, lastimando a Jaime. No muy lejos de ahí, unos adictos se preguntaban entre ellos si la pepa ya les había hecho efecto. Al ver a Jaime estrellarse contra un auto, se alegran. Cuando Jaime se levanta, casi es atropellado por un autobús, pero el escarabajo con tecnología logra partirlo. Afortunadamente, nadie sale lastimado. De vuelta a casa, su madre estaba asustada, y en ese momento Jaime cae por el techo. El escarabajo guarda el traje y ya que su ropa se había destruido cuando se transformó, Jaime queda desnudo. Su familia al verlo le pregunta cómo estaba. Él se desmaya y al despertar escuchamos en las noticias que Bruce Wayne compró Twitter. Cuando Jaime recupera la conciencia, su familia quería hablar con él. Sin embargo, no quería escucharlos. Al vestirse, se da cuenta que el escarabajo lo tiene en su espalda, pues ahora está adherido a él, en su columna vertebral. Así que al salir busca su ropa, pero todo estaba destruido. Jaime sugiere buscar a Jennifer, pero su tío le dice que no debe hacerlo, porque la empresa Cort es muy poderosa, y le pueden hacer algo por la tecnología que tiene. Además, como Jaime es pobre y mexicano, podrían matarlo y a ellos borrarles la memoria como hombres de negro. Jaime se enoja y se roba la camioneta del tío Rudy, mientras ellos cantaban la canción de María la del barrio. Al llegar a Industrias Cort, Jaime ve que Jennifer escapaba del séquito de su tía Victoria, pues unos hombres armados intentaban matarla, disparándole. Jaime le ofrece su ayuda y ella sube a la camioneta. Para salvarla, decide llevarla a su casa. Como la camioneta del tío Rudy había recibido todos los disparos, cuando la ve, Rudy se enoja y maldice a Jaime y a su nueva amiga. En la mesa, mientras hablaban, Jennifer le pregunta dónde estaba el escarabajo. Jaime se saca el polo y le muestra su espalda. Toda la familia al ver esto quedan asqueados. Jennifer les cuenta lo poco que sabía del escarabajo azul, y es que hace muchos años su padre, Ted Cort, lo encontró, pero el escarabajo nunca logró fusionarse con él. Durante todos esos años, Ted descubrió que este aparato era un arma poderosa que siempre buscaba a su portador y ya lo encontró, pues eligió a Jaime. La familia al escuchar esto empiezan a discutir, así que el padre les pide que se callen, y ellos como son una familia resolverán este problema juntos. Jennifer les dice que la única forma de salvar a Jaime y quitarle el escarabajo azul es buscando una llave secreta que le perteneció a su padre. Lo malo es que esta llave está en Industrias Cort. El tío al escuchar esto le dice que podría ayudarlos, ya que hace poco había creado un inhibidor de señal, por lo que puede ayudarlos a entrar en el edificio. Al mismo tiempo, en la fiesta de Victoria, ella hablaba y negociaba con el ministro de defensa, contándole sobre el progreso armamentista que había conseguido gracias al escarabajo. Pero en ese momento llega Carpax y le informa que su sobrina había robado el Club Beetle, pidiéndole permiso para buscarla personalmente. Victoria le dice que él debe hacer lo que sea necesario. Además, Carpax toda su vida había sufrido, diciéndole que si pierden el escarabajo, todo este sufrimiento habrá sido en vano. A las afueras de Industrias Cort, el tío Rudy le presenta a Jennifer y a Jaime su invento, el cual tiene como nombre el Chapulín. Ya entenderán por qué más adelante. Este artefacto incapacita toda la tecnología que esté a su alrededor. Las cámaras de seguridad, en vez de mostrar las imágenes, empiezan a emitir el Chapulín colorado. Así que los de seguridad llaman a Carpax y le informan lo que pasaba, mientras que Jaime y Jennifer buscan la llave, entrando hasta la parte más resguardada del edificio. Aquí encuentran la llave, la cual es un viejo reloj de Ted Kort. Tras encontrarlo, Jenny le cuenta que su abuelo y su tía fundaron la empresa y cuando el abuelo murió, la empresa pasó a Ted. Jaime piensa que el abuelo fue machista en darle la empresa a su padre en vez de darle a la hija. Al salir, Carpax los encuentra pidiéndoles el escarabajo. Como ellos no se lo dan, Carpax los iba a golpear. Jaime no sabía cómo detenerlo. Sin embargo, en ese momento, el Blue Beetle se activa, protegiéndolos a ambos del golpe. Carpax utiliza la tecnología que tenía en su columna vertebral para activar su supertraje. Al mismo tiempo, el escarabajo le decía a Jaime que le dará todo tipo de armas para detenerlo. Pero Jaime no quería armas, solo quería hablar con Carpax y hacerlo entrar en razón. Obviamente, el villano no le hacía caso, lo seguía golpeando. Jaime no podía defenderse y el escarabajo al ver que Jaime estaba siendo lastimado, le pide poseerlo. Él le da permiso. Así el Blue Beetle con mucha facilidad lo golpea y empieza a crear todo tipo de armas. Al final, Carpax es incapacitado. Y para terminar con este combate, el escarabajo cree espadas. De esta manera terminará con la vida de su enemigo. Pero Jaime no quería matarlo ya que él no es un asesino. Al lugar llega su tío Rudy y Jennifer. Carpax aprovecha esto y empieza a dispararles. Así que su combate continúa. Él le devuelve todos los golpes que Jaime le dio, mientras le decía que el amor que tiene por su familia lo hace débil. Como Jaime estaba a punto de ser aniquilado, el tío Rudy le lanza su invento de la camioneta y logran escapar. Al estar en un lugar seguro, el tío le dice que deben ir a quitarle el escarabajo. Jaime le cuenta que el escarabajo le dijo que se llamaba Cayida. Así que lo único que deben hacer es ir a la vieja mansión de Ted Kort, pues él tenía mucha información del Blue Beetle. Jaime le pregunta a Jennifer si su tía no irá a buscarlos. Pero ella le dice que esto no pasará, ya que nadie ha ido a esta casa desde hace 15 años. Al llegar, abren una puerta secreta, donde encuentran la vieja guarida de Blue Beetle. Aquí estaban sus trajes, sus armas y todo tipo de artilugios. El tío Rudy al ver la guarida se da cuenta de lo que pasaba, diciéndole a su sobrino que Ted Kort fue Blue Beetle, uno de los mejores superhéroes que conoció. Él era mejor que Batman, era fuerte y ayudaba a todos. Lo que lo hacía diferente el resto de superhéroes era que él tenía sentido del humor y siempre hacía buenas bromas, no como el frío de Batman. Al ver la consola de la guarida, el tío Rudy hackeará su sistema. Mientras tanto, Jaime aprovecha el tiempo para darse un baño. Al terminar, Jennifer le presta la ropa de su padre y le cuenta que su madre falleció cuando tenía 6 años. Desde entonces, su padre se obsesionó con el escarabajo. Al inicio desaparecía unos días, después meses, y al final solo se fue y nunca más regresó. A pesar de eso, Jennifer creía que su padre sí la quería. Además, siente un poco de envidia ya que estas casas tienen muchos lujos, pero Jaime es más rico que ella, ya que él tiene amor, una familia unida y gente que lo apoya. En cambio a ella, su tía la quiere matar. Ella le agradece por escucharlo y apoyarla. Y cuando iban a besarse, el tío Rudy los interrumpe diciéndoles que tenía que mostrarles algo, pues resulta que encontró toda la información del Blue Beetle. Y es que el escarabajo se fusionó con Jaime y poco a poco, la simbiosis se está completando. Mientras más pase el tiempo, todo su organismo, sus células, todo su cuerpo se mezclará con el escarabajo. Así que la única forma de quitarle el Blue Beetle es matándolo. Pero Jaime no quería que esto pasara. Ni siquiera pidió tener este tipo de vida. Él no quería ser un superhéroe. Él solo quería ser un chico normal, así que se ve enojado, pero su tío lo sigue. Jaime al verlo le pide perdón por gritarle. El tío acepta sus disculpas diciéndole que la vida da muchos golpes. Gracias a su padre, él pudo llegar a este país. Cuando cruzó la frontera, su vida empezó de nuevo. Su padre, como hermano mayor, trabajó de todo para poder solventar los gastos de la casa. Si el escarabajo lo escogió a él, fue por algo. Quizás el destino desea esto. Tras esto, ambos se reconcilian. Pero en ese momento, el helicóptero de Victoria Court pasa por el lugar. Jaime se da cuenta que Victoria irá por su familia buscándolo. Mientras ellos tomaban lonche y lavaban las ollas sucias, el suelo empieza a vibrar, pues los soldados de Victoria rodeaban la casa y exigían a Jaime que salga y se rinda. Al mismo tiempo, él intentaba activar el traje, pero no podía. Recuerda que debe obligarlo a salir. Como Jaime sabía que el escarabajo nunca lo dejaría morir, para activarlo se lanza del techo, dejando atónitos a Jennifer y a su tío. Pero descubrimos que sí puede volar, así que va a la casa. Al mismo tiempo, su familia es asediada por los soldados de Victoria. La familia estaba escondida en el cuarto de Jaime. Los soldados les piden que salgan y se rindan. En un forcejeo, una vela de la casa cae al suelo y como la casa es de madera, se empieza a incendiar. Los soldados sacan a la familia del lugar y al ver que Jaime no estaba con ellos, Victoria pide a sus hombres que hagan lo que sea necesario para que ellos confiesen. Ninguno de los presentes quería delatarlos. Cuando parecía que iban a morir, Jaime llega al lugar pidiéndoles a los soldados que se detengan. Pero Victoria, al ver que fue escogido por el escarabajo, pide a sus soldados que ataquen a su familia. Para descubrir cuáles son las habilidades del Blue Beetle, Jaime le pide al escarabajo que le dé armas para defenderse. Al inicio le da un cañón explosivo, pero Jaime no quería matar a nadie, así que el escarabajo le da un cañón sónico. Con mucha facilidad logra golpear a los soldados. Lo malo es que su hermana es capturada por otro soldado. Su padre trata de salvarla y también cae. Ellos logran escapar, pero la situación y la presión es demasiada para el padre y termina ocasionando que le dé un infarto. Jaime quería destruir el helicóptero de Victoria, y Carpax prepara un arma para incapacitar a Blue Beetle. Cuando Jaime iba a disparar, se percata lo que le pasaba a su padre, así que intenta salvarlo, pero Carpax lo detiene y aprovecha la situación para bajar y con su superfuerza llevárselo secuestrado. Mientras todos lloraban la muerte del patriarca de la familia, y así los soldados se retiran. Minutos después, una ambulancia llega al lugar, pero ya era demasiado tarde. El padre ya había fallecido. Todos se consuelan y aceptan lo que había pasado. A la mañana siguiente, la abuela enojada les dice que no deben dejarse llevar por la tristeza que sentían. Lo único que deben hacer es rescatar a Jaime, pues esto es lo que su padre hubiera querido. Su hermana se pone a llorar, pero la abuela le dice que sabe cómo se siente. Pero este no es un momento para llorar. Lo malo es que ninguno sabía dónde estaba Jaime, y en ese momento llega Jennifer, diciéndoles que ella sabía dónde lo tenían. Así que los lleva a la mansión Cort. Ellos ingresan al escarabajo volador, pero la nave no encendía. Así que el tío Rudy, sin perder la finura, lo patea varias veces para activar el motor. Al encenderlo, la familia se propone salvar a Jaime, pero antes de partir, Milagros les pregunta qué harán cuando lleguen. A lo que el tío responde que improvisarán pues es lo mejor que saben hacer, y los salvarán. Al mismo tiempo, Jaime ya estaba encerrado. Él estaba en una isla en medio del mar. Victoria decía que después de mucho, por fin tienen al Blue Beedle, y ahora podrán cambiar el mundo. Así que le pregunta a Carpax si estaba listo. Él le dice que sí se prepara para su nueva transformación. De vuelta con la familia, ellos se preguntaban con qué se iban a defender, ya que los soldados de Victoria que contrató, están preparados para matarlos y muy armados. Jennifer, al escucharlos, les muestra el arsenal de su padre. Cada uno saca un arma, como por ejemplo Milagros, un guante que tenía escudo, un cañón y un superpuño. También había un chicle, pero Jennifer le dice que este no era cualquier chicle, sino uno de los tantos experimentos que su padre había inventado. La abuela del arsenal saca una metralleta, diciéndoles que sabía cómo usarla, pues ella tenía un pasado guerrillero. Tras esto, Jennifer les cuenta que Victoria y Jaime están en una isla llamada Paco, una isla cubana, pues en los años 50 los cubanos le vendieron esta isla a la familia. La abuela, al ver el mapa de la isla, dice que podrán entrar por un viejo túnel que esta tenía. Cuando Jaime despierta, le pide al científico Sánchez que lo saque, pero él no podía ayudarlo. Victoria, al ver que estaba despierto, le dice que gracias a Jaime, el OMAC por fin se completará. El mundo mejorará, pues venderá sus armas a los ejércitos. Pero Sánchez le dice que cuando descarguen toda la información del escarabajo, el código, Jaime morirá. Pero a Victoria no le importa, pues su lema es que debes arriesgarte para triunfar. Cuando Carapac se encontraba listo, se le cae su collar. Victoria lo recoge, diciéndole que lo cuidará. Aquí se encontraba la foto de su madre y el de niño. Empieza la extracción del código del escarabajo. El científico Sánchez no quería que maten a Jaime, porque aún habían más cosas que aprender del Blue Beetle. Pero Victoria le sugiere que cuando lo maten, harán más experimentos con su cadáver. Volviendo con la familia, cuando llegan a la isla, ellos se ven obligados a hacer un aterrizaje forzoso de emergencia. Y luego el tío Rudy activa las patas del escarabajo, y empiezan a escalar las enormes murallas, matando a algunos soldados en el proceso. Para incapacitarlos, usan un gas omnífero que se expedía de la nave. Al salir de la nave e ingresar por los túneles, Milagros y Jennifer descubren que Victoria ha creado varios trajes, con los cuales tendrá su propio ejército. Y lo malo es que ya están listos para ser activados. Solo faltaba la energía del Blue Beetle, pues en ese momento vemos que Victoria seguía experimentando con Jaime. Lo malo es que él se resistía, así que tal vez él morirá, pero si lo hace el proceso no se completará. Y todo esto habrá sido en vano. Jaime pierde la conciencia y es transportado a un mundo onírico. En ese lugar se encontraba su padre. Ese lugar estaba oscuro, tenía muchas velas. Jaime al verlo se alegra, pidiéndole a su padre que regrese. Sin embargo, él le revela que su vida ya había terminado y que su destino siempre fue ayudar a su hijo. Él era lo más importante que tiene y además le alegra ver en la gran persona que se había convertido. El padre lo toma de la mano diciéndole que el escarabajo lo escogió a él por una razón. Y ya es momento de descubrir por qué. Jaime, un poco apenado, le dice que no sabe qué hacer. Su padre le responde que él siempre lo acompañará en todo momento de su vida. Ambos se despiden emotivamente y su padre se desvanece en partículas de amor. Al mismo tiempo, Milagros y Jennifer ponían bombas en toda la isla. En ese momento la transferencia ha finalizado. Ahora Carpax puede tener los mismos poderes de Jaime. En ese justo momento, en el más allá, Jaime logra por fin hacer simbiosis con el Blue Beetle y recupera la conciencia. Las bombas de Jennifer explotan. El laboratorio se destruye. Jaime logra escapar, pero cuando quería usar su traje no podía, ya que se estaba reiniciando pues toda su energía había sido succionada. Al intentar huir, el científico Sánchez lo ayuda, abriéndole la puerta y cuando Jaime escapa, la sella. Victoria le dice que es un pendejo, pero Sánchez por fin le responde diciéndole que la pendeja es ella, pues ni siquiera sabe que su nombre es José Francisco Rivera de la Cruz y era mexicano. Por eso le dio la contra, pero no puede hacer más pues Carpax lo mata. Jaime huye, pero en ese momento el techo se derrumba y al parecer Jennifer muere. Victoria, al ver el super traje de Carpax, le dice que se veía muy bien. Regresando con Jaime, él intenta escapar, y como no podía activar el traje solo le queda correr. Cassie es asesinado, pero su abuela aparece y con su arma lo rescata. Todo esto lo deja sorprendido. Ambos logran escapar y al final descubrimos que Jennifer no estaba muerta, solo estaba un poco lastimada. Ella al levantarse ve que su tía y Carpax estaban ahí, así que se la llevan. Cuando Jaime y la abuela llegan a la nave, ellos se percatan que su hermana y Jennifer no estaban, así que Jaime regresa a rescatarlos. Pero antes de irse, como no tenía energía, su madre le pide a Callida, o sea, el blúbido, que la escuche, diciéndole que deben trabajar juntos y partirle su madre a todos los malos que vean. En otra parte, Milagros intentaba escapar, pero logra salvarse gracias a las armas que tenía. Al lugar llega Jaime, y él vence a todos los soldados que aparecían, pues el traje se ha reiniciado. Ambos hermanos se abrazan y su tío también los encuentra. El momento es interrumpido por Carpax, que le tira un rayo láser a Jaime. Él usa todos los tipos de armas que tenía, como por ejemplo escudos, espadas, pero Carpax lo superaba. El escarabajo, Bluebeedle, le dice que ella puede crear todas las armas que ella quiera. Solo Jaime debe imaginarlo, así que él crea una super espada que logra dañar a Carpax. Sin embargo, empieza a confiarse y eso ocasiona que el enemigo le atraviese el abdomen. Jaime intenta escapar, pero Carpax le hace una llave y lo tumba contra el suelo. Cada golpe que daba lo debilitaba más, a tal punto que le parte su máscara. Y para terminar con él, crea una espada enorme, mientras le dice que el amor que siente por su familia lo hace débil. El tío al ver esto intenta salvar a su sobrino, así que distrae a Carpax, y él enojado lo destruye, aparentemente matándolo. Jaime lleno de ira al ver que su tío murió, activa el ultra instinto disparando todo lo que tenía, y empieza a destruir la armadura de Carpax. Regresando con Jennifer, ella había sido secuestrada por Victoria, pero le dice que Carpax había fallado. Sin embargo, Victoria le revela que en realidad eso no importa, pues si Carpax muere, tendrá muchos prototipos más, ya que él solo es un instrumento, pues con la información que tiene, podrá crear un ejército como él, y le da dos opciones, que se quede con ella pues son familia, o que vaya con Jaime. Jennifer le dice que ella nunca la aceptará como una igual, pues su concepto de familia es erróneo, y la única familia que ha conocido ha sido a la de Jaime. Victoria le dice que es patética, y le va a disparar con su arma. Sin embargo, Jennifer utiliza el chicle tecnológico, el cual empieza a crecer y envuelve a su tía y a ella en una masa viscosa. El helicóptero es destruido, y tanto tía como sobrina logran salvarse. Al mismo tiempo, Jaime continuaba golpeando a Carpax, le estaba dando una paliza, y estaba por matarlo. Él había perdido el control, pero Cajida, el escarabajo, lo detiene, pidiéndole que no siga. Como ambos se fusionaron, ahora Cajida piensa como Jaime, diciéndole que él es una buena persona y nunca mataría a alguien. La entidad la revela que cuando ella se fusionó con Carpax, vio su historia personal, y mediante flashbacks, descubrimos todo el pasado del soldado, pues cuando era niño había sufrido mucho. Un misil destruyó su casa y mató a su madre. Lo único que aún tiene de ella es su medallón, con la foto de ambos. Luego en la guerra fue reclutado y conoció a Victoria Cort, así que se convirtió en su soldado y guerrero de Guatemala. Desde que fue un niño fue sometido a este mundo criminal, sin compasión, ni siquiera tuvo una infancia digna. En una ocasión perdió su pierna y su brazo en la guerra. Victoria lo encontró y lo tomó como su soldado personal. Sin embargo ella no lo quería, solo lo utilizaba para sus propios beneficios como un experimento, como una rata de laboratorio, pues él ya no le veía sentido a su vida desde que perdió a su madre. Desde que ese misil destruyó su casa lo perdió todo. Jaime al descubrir todo su pasado se detiene, y a lo lejos su tío Rudy aparece. Él se alegra al ver que su tío aún continuaba con vida. Cuando el combate termina, Jaime le dice a Carpax que el amor que siente por su familia es lo que lo hace fuerte. Ambos hacen las paces y se dan la mano. Jennifer destruye los archivos de su tía. Ella le ordena a Carpax terminar con su sobrina, pero él ahora ya no acatará sus órdenes. Carpax le pide a Jaime que se cuide y que siga siendo feliz con su familia. Él regresa donde estaba Victoria, mientras ella le seguía dando órdenes, diciéndole que si los mata lo volvería su socio. Pero a Carpax nada de esto le importa. Ella prácticamente destruyó su vida, así que para matar todo el legado de Victoria, autodestruye su armadura y vemos que en el otro mundo su madre lo estaba esperando, e incluso habla en su lengua nativa. Todo el lugar estalla y Jaime a duras penas logra salvarse. Al final toda la familia Reyes escapa en el escarabajo. Todos se abrazan y esta vez incluyen a Jennifer, pues ella era una morrita sin papá. Pasando unos días, Jennifer es entrevistada y le contaba a los medios que es una pena que su tía haya muerto. Ahora Industrias Court no creará armas, sino al contrario, apoyarán a los más necesitados. En la antigua casa destruida, el tío Rudy no sabía qué hacer, pero Jaime le dice que mejores tiempos vendrán. Al lugar llegan varios vecinos a ayudarlos, dándoles víveres y haciendo una pequeña fiesta. La abuela siembra un árbol y les dice a los suyos que su vida poco a poco mejorará. Jennifer llega a este lugar y los ve celebrando. Se acerca diciéndoles que Industrias Court reparará su casa. Además, le tenía un regalo al tío Rudy, pues le entrega una camioneta nueva. Por desgracia, Jennifer tenía que irse, pero Jaime, aunque tímido, le dice que sería mejor que la acompañe. Al caminar le pregunta qué hará a partir de ahora. Jennifer le contesta que irá a la mansión de sus padres y volverá a empezar, así que Jaime le sugiere llevarla con su traje. Después de mucho, por fin la besa y ahora sí dejará de ser virgen. La familia al ver esto se alegran por ellos. Jaime activa su traje y se la lleva volando. Así termina esta película, ¿es un final feliz? ¿En qué momento DC se volvió tan Disney? Hay dos escenas post-creditos. En la primera, la guarida de Ted Kort se enciende y una voz decía que aquel que encendió la guarida debe decirle a Jenny que su padre la ama y que aún él vivía. Que muy pronto se verán, pero que la persona que le mandaba este mensaje poseía una tecnología muy avanzada. Quizás esta persona sea Buster Gold, el mejor amigo de Ted Kort. Tal vez este secreto se descubra en su película que muy pronto saldrá. Hay una segunda escena post-creditos, pero esta no es tan relevante, ya que solamente se ven los monitores transmitiendo el chapulín colorado. Sin más, así finaliza Blue Beetle.